subatija ya rumgan el apu oh, se fue ¿Qué es lo que está haciendo? Oloy. 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 Lo he visto Un día les de los que no lo se han hecho Me ha dicho que no se vio He dicho que no se vio se le aporten el trabajo de este tipo, se me aporten así, la otra vez se le aporten el trabajo para el trabajo, si tiene la vida, si tiene el trabajo, se no tiene su vida. y 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